A ver, bueno, dragón eléctrico, dragón eléctrico, tenemos que ir al desierto porque el dragón eléctrico que ya vimos en algún vídeo anterior que dijo que nos iba a preparar una prueba para cuando volviéramos, pues ya la tiene preparada. Y básicamente se trata de, bueno, voy a explicarlo cuando llegue ahí, pero nos hace una prueba, que si superamos, de cierta forma, nos da el mejor escudo del juego, que es mejor que el escudo este que se regenera. Es un escudo que básicamente la única especialidad que tiene es que no se rompe nunca. Ya está, no temas. Es totalmente optativo, si no quieres no lo haces, ¿vale? Pero bueno, vamos a conseguirlo, que al fin y al cabo, solamente Zelda está en manos del Grahim y puede que la mate de un momento a otro, pero tenemos tiempo para hacer un poco de gilipollas por aquí. A ver, tengo que ir a aquí, donde estaba el dragón eléctrico, que ya no me acordaba donde estaba. Vale, dragón, 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 dragón. Ya tenéis preparada mi prueba, ¿no? Porque si no, ya no sé cuándo lo vas a preparar, cabrón. Has hecho bien en venir. Bueno, 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 ¿qué te pasa si nos divertimos un poco? Quizá, venga, venga, venga. Aprovecho tus experiencias pasadas para echarnos un buen rato, o sea, es buenísimo. Debes mirar al pasado para entender el futuro, aprenderte la experiencia, tal, tal, tal. Se trata de enfrentarte de nuevo a las dificultades que has superado. Se trata de reciclar más en el juego. Bien, vamos a hacer cosas que ya he hecho. Va a echar un vistazo a mis experiencias pasadas. Ah, por lo que veo has vivido aventuras y esas cosas. Has librado combates o ipnias. Vamos, en rojo. A ver, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Combate o ipnia? Combate es repetir jefe. ¿Ipnia? Puedes repetir cualquiera de las ipnias que ya hayas superado, ¿vale? No voy a elegir ipnia porque es el combate lo que me da el escudo. Pero puedes repetir las ipnias que quieras, por si quieres hacerla otra vez. ¿Para qué te va a servir? Para conseguir alajas tenebrosas, por si te faltan para mejorar algo, básicamente. Yo creo que lo han metido para eso. Bueno, combate. Tienes que enfrentarte a los rivales más duros que te han enfrentado hasta ahora. Elige el que te dé la gana. Entonces vas a volver a luchar contra ellos. A ver, ¿puedes elegir? Bueno, venga, hombre. Si te matan, te matan. Esto es matriz, ¿vale? O sea, es una realidad virtual, pero como mueras dentro de la pelea, te mueres de verdad. Vale, ¿contra qué jefe me quiero enfrentar? Vale, voy a enfrentarme contra uno del principio porque son fáciles. A ver, creo que el escorpión era Morgath, ¿no? Sí, este es fácil. Este me lo ventilo yo en un momento. Sí, es el escorpión. A ver, en realidad esto es un modo voz ruso. Un modo batalla relámpago, como lo queráis llamar, ¿vale? Hay que enfrentarse a todos los jefes uno tras otro. Y cuando... Y la vida no se recupera entre combate y combate. Por cierto, solo dispones de los objetos que tienes en ese momento de combate. O sea, no... Los objetos del inventario, quiero decir, las hadas que llevo no cuentan, ¿vale? No puedo usarlas. Lo único que me va a dejar utilizar es la espada que tengo actual y el escudo actual. O sea, que tengo el escudo ahí bueno, que se me va a regenerar bastante. Y la espada maestra quita más que la espada que tenía en ese momento. O sea, que lo voy a matar más rápido, supuestamente. Venga, vamos para allá. Y eso, cuando termine un combate me va a dejar con la vida que me quede y me va a decir... Pues bueno, si quieres seguir luchando te doy... Si no quieres seguir luchando te doy esta recompensa y si quieres seguir luchando te doy esta otra. Si lo superas y puedes continuar. Bueno, venga, vamos a pegarle. Ay, que ya tenías esto abierto, perdona. Que no te había visto. Culpa mía. No, no cojas. Hombre, ya te dejas pegar, menos mal que estaba ya que haciendo un poco el estúpido. Por favor, gracias. Oye, venga, uno más y te rompes, ¿no? ¿Vale? Porque esto está alargándose mucho. No, no. ¿Tenías que harte muerto ya? Eh, eso no ha valido, no ha valido. Es un recuento de votos. Eh, tío, le he hecho bien. Venga, ya. Te mueras. No, 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 no. Me quiere pegar. Me ha pegado. A ver si me está faltando todo aquí al respecto. Me vas a pegar. Que eres un jefe muy triste, que no haces nada. Me había cogido otra vez. Me pongo a llorar, macho. Esto no puede ser. Joder, siempre salto pa'l lado que me va a pegar. Yo no quería hacer eso. Pero es muy cansino tú, eh. Yo solo voy a pinchar. Ah, no. Ah, joder. Tenía que estar en el sitio más lejano esto. Sal. No, no, no. Ah, quería pararlo con el escudo. Venga, ya. Estoy pinchando. Date por aludido. Venga, ya. Que no huyas. Oye, tío. Venga, ya se te he descubierto. Esto no pincha, macho. Se ha estropeado la espada. Pincha. Joder. Minuto 44. Qué triste. Y supuestamente lo tenía que armar antes porque mi espada es mejor. Y me ha quitado mucha más vida a la que debería. El tonto mierda este. Venga. A ver, siguiente combate. Olin, casi impresionante. Es un guerrero de la hostia. Has tardado mucho, pero bueno. Cada vez por todo. La primera vez que derrotas en su juego a cada uno de los jefes te da 50 rupias. A ver, esperad un momento que están llamando. Ahora vengo. No falla. Bueno. Ya estoy. A ver. Bueno, a ver. Aquí me explica. Vaya. Te digo que me estoy poniendo el mando. Vale. Me está explicando lo de que puedo jugar. Que puedo hacer varios combates seguidos, pero la vida no se me recupera, ¿vale? Eso sí. En algunos combates, pues ya sabéis, hay vida por ahí. Así que la cogeré en cuanto pueda. Eso sí, ahora ya no puedo elegir. Si me planto ahora, me llevo 20 rupias. Si continúo... Un tesoro pequeño, que es un objeto de estos tipos. Objeto perdido de la diosa, corazón, no sé qué. Cosas de esas. Bueno, ahora ya no decido. Él lo elige por mí. Voy a beber un trago de agua. Oh no, Jürgen. Puerto Jürgen, segundo enfrentamiento. Bueno, a ver. A ver, venga ya. Y aquí me parece que no hay vida que recuperarse. No, 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 no. Este tío siempre me estafa. Vale, ahora sí. A ver si te he pegado. No me tires. ¡Eh! Le he pegado, tío. Mierda, la puta bola esa me ha parado. Ahora ya es poco la mano. Joder. Me paran las gilipollas esas que pone. Ahora. Vale, ya se ha enfadado. Bien, valga el combate para mí más fácil. Porque no está todo el rato parándote la puta espada. ¡Ey, ey, ey! Que no me ha dado cuenta que lo había avanzado. Venga, por donde te tengo que pegar. Por donde te tengo que pegar. Eh, no. No la amas la espada, hombre. ¿Qué necesidad hay? Toto, que eres mutuo. Toto. A ver, por donde te pego. Vale. Por donde te pego. Venga, hombre. No cancines. Venga. Por donde te pego. Vale. Lo mismo lo que siempre, ¿no? Tú ahí, original. Dos minutillos. No está mal. Seguro que mejor que la primera vez que lo derroté. Lo malo. Que no había para curarse vida en ese combate. Así que te doy otras 50 rupias por vencerlo por primera vez en el juego. O sea, dentro del juego. Porque el juego lo puedes repetir varias veces. Porque hay varios tesoros que te pueden interesar. No solo está... Me puedo llevar de 100 rupias. Que el continuar vale. No solo puedes llevarte el escudo, sino que luego, si lo intentas la vez, puedes llevarte una pieza del corazón, me parece. ¿Quién me toca? ¿Quién me toca? Oh, no. Una pelea de estas. Oh, mierda. Además es después de la primera. Porque ya tiene... Porque ya hace directamente... Corre, mierda. No es suficiente. No, por lo menos me da vida de vez en cuando. Ah, es el segundo combate. Vale. Voy a... Espero que esté listo Gastón. Puerto Gastón también ayuda aquí. Es como... Volver al pasado. Aquí... Ah. De hecho también me suelta la charla de la primera vez. Esto ya es un poco triste. Apuntamos. Uy, vaya. Perdón. Venga, tío. No te tires el rollo. Eh, no. Te te pones a andar ya. No, 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 no. No de eso nada. A ver, ahí hay un corazón que me interesa. Joder. No te quedes grillado en la pata. Vale, a ver. No se ha tirado al suelo. No se ha tirado al suelo. Voy a echarle huevos y voy a intentar saltar encima de su cabeza. Pero ya ves cómo me fracasas. Va a ser muy triste, tío. Vale, cate. ¿Qué puedo hacer esto? Vale, tío. Estás parado. Ahora tendría que... Hostia, está demasiado lejos. Espero no haberla cagado, por amor de Dios. Arriba, arriba. Arriba. Bien, de puta madre. Ahí me he saltado bastante tiempo. Ay, mierda. Tío. Gastón, 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 Gastón. Dime que puedo llamarte. No puedo llamarte. Gastón, se te necesita para que no avance tanto, vale. Ahí la tiro. Suficiente. Así por lo menos no avanza tanto, tanto. Te dejo parado. Ah, no me voy a arriesgar. Espero que no se ponga a subir inmediatamente. Voy a ir a por sus piernas. No me da tiempo a subir arriba otra vez e intentar pegarle en la cabeza. No quiero arriesgarme. Es más seguro ir poco a poco. No, no quería dar vueltas dos veces, que ahora me canso. Tengo que centrarme en esta pata. Ahora, ¿cómo demonios? Ah. Vale, no. Voy a guardar a Gastón para cuando quiera subir, que seguramente sea pronto. Oye, estúpido bicho, tío. Que no puedo pasar por aquí. Me lo estás poniendo muy complicado. ¿Qué ritmo tiene el cabrón? Rómpele el dedo. Bien. Así por lo menos se relaja un poco más. Es que le va la marcha. Ah, estoy perdiendo vida. Bien. ¿Dónde estoy? No te metas por el rayo. Bueno, ¿qué coño? Sí, ¿me puedo tirar? Tío, no te voy a llamar ahora. No seas cansado. Ya está. Tres minutos. Puede haber hecho más rápido seguramente, pero bueno. Creo que me queda igual de vida. No he perdido ni he ganado. Ahora sí, me sale algún bicho ya donde haya corazones que coger. Venga, esto ya lo he visto. No hace falta que me pongas el vídeo entero. Conectado el nuchaku, si está conectado. Espérate. No me voy a dejar errores ahora, como la otra vez. Qué bueno, bien hecho. He dado un tono espectáculo. Venga. Otras 50 rupias y a casa. Esto va a tardar más de lo que esperaba. Puedes llevarte una pieza de corazón si completo este siguiente desafío y lo dejo. Pero me parece que tenía que completar 8 o algo así para que me dieran el escudo. Así que tengo que continuar. El escudo es más importante que la pieza de corazón. Que sepáis que hay aquí una, pues la queréis. Pero... Otro durmiente. Venga, dos seguíos. Vale, es el estúpido. Es el primer enfrentamiento. Este tío no... Es que no cuesta nada. Este le voy a meter una paliza que se va a cagar. Malo es que tarda media hora en bajar la pierna, macho. Entonces... Voy a tardar por eso. Mira, ahora sí tienen un golpe cada uña. Lo malo es que ahora no tengo bombas para pararlo cuando se ponga a hacer la sardina para arriba. Abajo, arriba, Link. Coño, que aún se despierta. Mira, luego la sardina para arriba va a hacer. Para, 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 hombre, para. Ha parado. A ver, ahí. Podría ser así a los tres enfrentamientos, macho. Sería mucho más fácil. Esto no hay que hacer golpes horizontales, eh. Vale. Puedo pasar por su lado. Venga, una vez más. ¿Va a hacer la sardina otra vez? Sí, joder. Venga, párate, párate. 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 Que te pares. Me cago en su padre. Vale, ya se para. Apunta, macho, Link, que estás bien fico de cojones. Oye, me da. Ay, mierda, la estamina. Madre mía, ¿qué puedo faltar? Espera, espera, hombre, espera. No te dices. Ya está. No me falta pegarle. No me falta pegarle. He perdido vida contra este jefe, ¿verdad, macho? Qué huevos. Necesito un puto jefe con corazones para coger. Cojones. Que así no avanzo. Quiero asegurarme. Hostia, es verdad. Ahora tengo que esperar otra vez. Un minuto y medio a que explote. Vale. Muy bien, he derrotado al... Al durmiente por segunda vez. Pero como es la primera vez que lo derrotas en mi minijuego. Pues, 50 rupias. Es que, macho, podrían haberse ahorrado las tres versiones del durmiente. Las dos versiones de Jürgen. Y creo que ya es el único jefe que se repite. Pero aún así, repetir jefes es un poco feo. Quiero continuar. Sí, el premio serían 300 rupias. Sí, gano y me rindo. Pero vamos, no me voy a rendir hasta que no me diga. Oye, tú, un escudo bueno. Oh, no, el... La foca monje esta. Y encima tampoco hay corazones para coger aquí. Por el amor de Dios. Esto es tongo. Y esto no hace golpes horizontales. Y ahora los hace al aire. Macho. Montería. Joder, tío, que estoy fallando todas. ¿Se vamos a apuntar? Vale, ya. Va a salir. No me mires, no me mires, no me mires. Venga ya, deja de mover el ojo. Oh, madre, que le parió. Estas o seis flechas. La espada maestra sí que supuestamente harán falta menos golpes para cargársela. Pero vamos a verlo. Sácame los tentáculos. Eh, se me ha gastado la luz. La primera vez que veo que ocurra. Esto tira, creo que lo que quiero. Vale, ya. Va a salir otra vez. Pero por dónde. Por ahí. Puta madre. Yo me estaba yendo a la izquierda. A ver, esto no ha querido. Joder, es que estoy apuntando a tomar por culo. Ahora. Muérete, muerte, no. Yo no quiero seguir luchando. Muérete, ya. Ay, qué me ha cogido. Esto curra, quitarme un puto corazón. Ni siquiera carga esto. Vamos, perdo la espada. Joder. Anda, flechas. Venga, ya. Por la espalda no, vale. Si es que no lo veo así. Vale, ya se ha cansado de incordiar. ¿Por dónde vas hoy ahora? Que estoy apuntando hacia el techo en lugar de la pantalla, macho. Bien, le di a la primera. Menos mal. Muere, 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 muere. Vale, ahora me tendré que ir para arriba. A hacer la última fase. Corre, Link, que como te caigas ahora te voy a canear. ¿Sube? Madre de Dios, qué poco ha faltado. Vale, que no me tire. Voy a avanzar hacia adelante para que no me tire. Vale. Ven aquí, hombre. Te voy a decir una cosa. Muérete, eh. No, eso no es morirse del todo. ¿Te has muerto del todo? No te has muerto del todo. ¿Por qué no te has muerto del todo? Abre el ojo. Abre el puto ojo. La madre que le parió. A ver, que me voy a abrir paso a espada, por cabrones. Y faltaba uno, ¿sabes? No, se están regenerando. La madre que te parió. No, ¿a dónde apuntas, estúpido mando? Venga, ahora que está haciendo el imbécil. ¡Esto es la hostia! Déjame pasar. Link, no te canses. Menos mal. La madre que le parió. Cago en tu cien, padre, macho. Estúpido. Un calamar gigante este de los huevos machos. No se quería morir. Hay que sacar la espada. El link no saca la espada y se tira por el barranco. Y yo, ¿qué coño haces, Link? Tío, haber puesto una pareja invisible ahí o algo. Porque, joder, eso es... Es un porculo. Como hubiera fallado la misión, por eso hubiera sido la hostia. En los jefes más ridículos, macho. Bueno, ¿me queréis poner un puto jefe que tenga corazones en la sala del jefe, cojones? Que estoy hasta los huevos de aguantar. Un tesoro inusual. Eso es... Ya te digo, es gema de... O sea, pieza perdida de la diosa o como se llamen o... Cosas así. Un cuerno, un corazón maldito de esos. O sea, no sé cómo se llaman. Pero vamos. Cosas de estas que ya no hace falta para nada. Porque ya no hay nada más que mejorar, yo creo. Jürgen fase 1. Ahora, si me perdonas, voy a pasar de tu puto culo mogollón. Porque voy a coger todos los corazones que hay por aquí. Ya te digo, no me permiten utilizar nada del menos. Ni pociones. Ni hadas, ni nada. O sea, si me matan, me matan. No puedo utilizar el hada para librarme. Que yo sepa, vamos. No, tampoco es que le... Tampoco le di oportunidad. Mira, tengo la espada aquí. Totalmente. Oye, oye. Oye, qué estafador. Mierda. Vale, ya se ha enfadado. Si es que ahora... Este es el primer enlace que con la espada... Mejorada no lo tendríamos que follar. Bueno, esto es lo que quiere. Mierda. Vale, perdón, perdón. Ya voy a lo mío. No te alejes. Oye, que no quiero hacer tajos verticales, tú. Mira, los tajos verticales que hace la gilipollez esta. Así sí que no lo voy a parar. Ni puto caso, de verdad. Me va a quitar la vida que he ganado. Te lo tengo cojones. ¡Hombre! Esta vez lo has hecho. Solo he tenido que marcar muchísimo el movimiento. Miradlo, miradlo. Así conseguí. Horizontal, tú. Puta madre, menos mal. Es que tengo que marcar los movimientos una cosa exagerada, macho. Yo no... Yo pensaba que el Wii Motion Plus detectaba a qué dirección estoy moviendo el manga. Pero yo no sé qué hace a veces esto. Que es que hago un antajo horizontal y me hace una cosa vertical. Vale. ¿Cuántos más tengo que hacer? Venga, te das un tesoro inusual, pero si sigues puedes llevarte 500 rupias. Todavía tengo que hacer dos más, por lo menos. Venga, sigamos haciendo jefes. Si siete y ocho creo que tengo que hacer. Me parece que eran ocho. Espero que no sean diez. Vale, este tío. Lo bueno de este tío... Voy a irme equipando las bombas, por cierto. Porque solo tengo siete. Y que arriba hay corazones. Coge bombas si te parece. Si no, pues nada. Yo voy a ir tirando bombas por ahí. No se lo ha comido, no se lo ha comido. Corre, 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 corre. Bien. Se ha comido las del propio escenario. Abre la boca. Bien, bien hecho, muy bien hecho. Lo voy a inflar. A este ahora, la siguiente vez, te lo cargas enseguida. Porque... Le quitas más con la espada. Entonces se muere antes. ¿Quieres abrir la boca o hacer algo? Bueno, si no se me puede dejar que se coma las bombas del escenario. Muy rico, muy rico, muy rico. Ya está, ¿ves? Es que la espada le quita tanto ahora que se muere enseguida. Es ridículo comparado con la primera vez. Podría haber cogido el medio corazón que me faltaba. Ahora que lo pienso ya, estar perfecto. Bueno, no quería malgastarlos por si me he pegado algún golpe, volver para arriba y curarme. Joder, estoy hoy bueno. Has tardado un minuto nueve. Nada, ya es el más rápido que he hecho, yo creo ahora mismo. Venga. Quiero promesas de escudo. Promesas de escudo buenos. Un escudo muy resistente, eso me gusta. Quiero continuar totalmente. Puerto, después del escudo muy resistente, solamente te da rupias. O sea, los siguientes premios son peores. Pues ya te digo, las rupias no te sirven ya para nada a estas alturas del juego. Anda, mira, vamos a terminar con un jefe que mola. Voy a equiparme el latiguillo ya. No me tires cosas. Uy, casi me da como total... ¡Uh! Hijo de puta, eso sería mala idea. No me había dado cuenta. Eh, ¿qué había que hacer? Tenía que esperarme a sacar al punto débil, ¿no? Mejor tengo que acercarme más a él. Hola. Sí. Fuera el brazo. ¿Más brazos? Más brazos, mira la caña de pescar. Mira cómo se mueve. Vamos, mira el latigo. Mira el latigo. Míralo. Ya está, ya está. ¿Quieres más latigo? Oiga, ¿le puedo pegar ya ahí? ¿Me vas a tirar algo más? Yo creo que ya le puedo pegar. Sí. Ya le podía pegar. Estaba haciendo gilipollas. ¿Cuál es el jefe que más os gusta del juego? A mí la verdad es que este es el que más me ha molado por ahora. Bueno, es el que más me ha molado. Ajá, latigo. Eres un poco tonto. Vamos. Venga. ¿Quieres pegarme? Claro que lo quieres. Yo creo que podías marcar un poco más tus movimientos, ¿sabes? Creo que no sé cuándo me vas a pegar. Vamos. Un par de veces más. Oh. Oh no, me va a atacar. Punto débil. Vaya. A ver, saca las espadas. Saca las espadas ya, que quiero que saques ya las espadas. Vale, ahora sí que mola el jefe. Y el cambio de la música, por cierto, es que la primera vez no me di cuenta de... ¿De qué música? No, creo que la música es la misma. Dios, qué primer planaco. Coge. Vamos, métete conmigo. A ver, Link. Prioridades. Tú eres muy tonto. Ahí, al punto débil. Al punto débil. Ahí me quita la espada de las manos. Bueno, creo que me llaman por ahí atrás, ¿eh? Creo que estás muy cerca, tú. Pero espérate, primero me llamas el corazón. Ya, hombre. Deja de pegar al tuntún, que no estoy ahí. Ay, estoy muy cerca. Soy vulnerable. Ah, no, hombre. Va a ser... Hombre, no me saques la chusma. ¡Ey, me ha pegado! No me lo esperaba. Oye, esto se acaba de caer, se acaba de regenerar. Ah, no, es que no se lo ha cargado del todo. Ah, por favor. Ahí. Pegando. Pero, ¿por qué vuelvo para adelante? Vamos a ver. Venga, pégame otra vez. Esta es la de verdad, venga. Venga, si me has acertado todas, yo creo que debería seguir intentándolo. Es suficiente. ¡Hala! ¡Ay! Mierda, está defendido. No, mis normas. Un poco más. Vale, ahí, sin piernas, vale. Muérete. Muérete. Aún le queda un toque. Desgraciado. A ver, voy a coger ese corazón. Espero que no desaparezca. Uy, aquí no hay nadie. Espérate, cárgate este pilar ya que estás tan bien y así me das otro corazón. Muchas gracias, hombre. No amable. Ahora, aléjate de ahí, que quiero. Uy, aquí no hay nadie. No me saques a estos. Ya está. Vamos, ataca. No, más zombies. No. Quiero yo a los zombies. Mira, ya está. Fuera zombies. Atácame. Ahí, me va a atacar. A ver, cuando deje de hacer ese ataque que ahí no me puedo acercar, le pego. Vamos. Vamos. Eres muy cansino tú. Oye, tío, ya para. Para, para, que me vas a alcanzar. Ya está, mira, se le quedaba un toque. Ya lo sabía yo. Pues este era el último. Bueno, hay otros dos jefes más contra los que no pienso luchar. Porque ya voy a tener mi estúpido escudo guay. Mejor que el que tengo y más bonito porque este es muy feo. Que bueno, bien hecho campeón. Has dado todo un espectáculo. Has tardado mucho tiempo, pero bueno, este jefe mola. Pues es la primera vez que vences. Toma 50 rupias gratis. Si es la siguiente vez que lo vences, si superas el tiempo que lo hiciste la primera vez, te da rupias. Si no, no. Pues ya te lo jodís. Si no, 2000 rupias. Y luego el otro son 3000 rupias o algo así. O sea, son muchas rupias, pero no merece la pena. ¿Por qué? Porque no tienen las rupias niñas todas las vas a gastar en nada. Que es continuar no, tío, de eso nada. Lo entiendo, tampoco tienes que hacer imposible. O sea, además si apagas en medio del combate, pues es malo y tal. Toma, el escudo iliano ahí, el que mola. Este escudo no se rompe, fin de la historia. Bueno. A ver, espérate. Vamos a hacer aquí copyright, derechos de imagen. Vamos a ponernos ya a la Soilin de verdad, con la espada maestra y el escudo iliano. Ahora me voy al puñetero cielo. Voy a dejar el escudo un feo de los cojones. Voy a recuperar mi bolsa esta de pipas. La de las semillas para el tirachinas. Voy a guardar. Y luego ya me queda nada más que hacer el jefe final. Bueno, seguro que hay alguna transmisión gilipolle que puedo hacer por ahí de conseguir piezas de corazón. Y esto se acaba ya. Pues bueno, en este vídeo hemos visto cómo conseguir el escudo iliano. Y en el siguiente ya me voy a enfrentar al jefe final. Aún me faltan por conseguir piezas de corazón, como podéis ver, que no tengo todos los corazones. Y algún cofre de la diosa. Eso, si queréis, lo mostraré después. Después de, cuando complete la historia, pues no guardaré. Antes del jefe no guardaré. O sea, después de pasarme al jefe no guardaré porque te pide hacer una nueva partida para el modo héroe. Y conseguiré, mostraré, intentaré mostrar algunas cosas que faltan si vosotros queréis. Si no, pues no hace mucha falta. Seguramente, de todas formas, si lo muestro, mostraré dónde se encuentran. Pero no mostraré a lo mejor cómo se consiguen porque son minijuegos y me va a costar mucho grabar todo eso. No sé cómo lo haré. Ya lo veré. No, no quiero guardar dos veces. ¿Para qué quería guardar dos veces? Bueno, voy a hacer aquí un corte y nos vemos en el siguiente vídeo. Donde me pasaré ya al juego. Hasta luego. ¿Por qué estoy leyendo un cartel?